¿Qué es la cantidad de contaminantes que se puede usar en la producción textil? ¿Qué es la cantidad de contaminantes que se puede usar en la producción textil? ¿Qué es la cantidad de contaminantes que se puede usar en la producción textil? ¿Qué es la cantidad de contaminantes que se puede usar en la producción textil? ¿Qué es la cantidad de contaminantes que se puede usar en la producción textil? ¿Qué es la cantidad de contaminantes que se puede usar en la producción textil? ¿Qué es la cantidad de contaminantes que se puede usar en la producción textil? ¿Qué es la cantidad de contaminantes que se puede usar en la producción textil? ¿Qué es la cantidad de contaminantes que se puede usar en la producción textil? ¿Qué es la cantidad de contaminantes que se puede usar en la producción textil? ¿Qué es la cantidad de contaminantes que se puede usar en la producción textil? ¿Qué es la cantidad de contaminantes que se puede usar en la producción textil? ¿Qué es la cantidad de contaminantes que se puede usar en la producción textil? ¿Qué es la cantidad de contaminantes que se puede usar en la producción textil? ¿Qué es la cantidad de contaminantes que se puede usar en la producción textil? a estas prendas. Luego viene otro elemento, otro paso que suele ser de los que más preocupan, que es el tema de los tintes y los estampados. A veces se aplican colorantes que pueden ser colorantes tóxicos o que pueden generar tóxicos. Hay, por ejemplo, colorantes con cromo que se utilizan para adherir materias colorantes a la fibra. Se pueden usar en alguna ocasión, se han usado sales de cromo, cromo 6. El cromo 6, por ejemplo, se ha hecho muy conocido por la película Erin Brockovich, el cromo hexavalente, que originaba esos problemas de salud de la película en el pueblo de Hinckley. Bueno, pues esta es una de las sustancias que podrían eventualmente utilizarse en algún caso en la producción testil. Y luego, para facilitar la penetración del colorante, pues se pueden usar, y a veces se usan, sustancias como benzenos, hidrocarburos aromáticos, talatos. Los talatos son un grupo de sustancias muy preocupantes, entre otras cosas, algunos de ellos son tóxicos reproductivos, otros o esos mismos están asociados a efectos de disrupción endocrina. La disrupción endocrina, pues es uno de los aspectos de la toxicología que más preocupan hoy en día a la comunidad científica. Porque para aquellas sustancias que son disruptoras hormonales, pues no está claro, por ejemplo, que pueda existir un umbral claro, seguro, de exposición a las mismas. Porque son sustancias que pueden alterar, pueden afectar el equilibrio hormonal. Las hormonas en el organismo actúan a niveles muy bajos de concentración. Y aunque las concentraciones de bajas de estas sustancias, las concentraciones de estas sustancias que puedan entrar en el organismo sean muy bajas, por ejemplo, a través de talatos o otros contaminantes de este tipo, no hacen falta concentraciones muy altas, en lo que nos dicen los científicos, para que se puedan generar efectos. Y luego, bueno, pues también hay colorantes y pigmentos que pueden ser tóxicos en sí mismos. Algunos colorantes, por ejemplo, pueden causar dermatitis de contacto u otros efectos. Y luego está el acabado, el proceso de acabado, donde también se aplican una serie de tratamientos, por ejemplo, para que las prendas no se arruguen o para que no huelan. Por ejemplo, tratamientos biocidas, para que no actúen una serie de organismos sobre esas prendas o para que no encojan. Y bueno, pues en este tipo de tratamientos se pueden aplicar sustancias que o bien por sí mismas o bien por otras que se generan en esos procesos, por ejemplo, utilizando agentes reticulantes, se pueden causar emisiones de sustancias como el formaldehido u otras sustancias. También, por ejemplo, para retrasar el que una tela arda, se pueden aplicar retardantes de llama. Algunos retardantes de llama han sido incluidos en las listas de sustancias que más preocupan por sus efectos. Se pueden aplicar también, como en otros procesos anteriores de la fabricación que ya hemos comentado, bactericidas, fungicidas, que además cada vez parece que se usan más. Y bueno, al final, pues nos encontramos con un proceso de fabricación en el que se pueden añadir una enorme cantidad de sustancias. Sustancias que en algún caso a lo mejor podrían representar algún problema mayor o menor para la gente que se exponga a ellas, en el uso de las prendas o en tenerlas en casa, etcétera, o, y esto es una cosa más llamativa y que a lo mejor hasta ahora ha llamado mucho más la atención, los efectos medioambientales que se están dando especialmente en algunos países, por ejemplo, países del sudeste asiático, donde hay una gran producción textil y donde las garantías en cuanto a la regulación y al control de estas fabricaciones, pues muchas veces dejan bastante que desear y nos encontramos ríos en un estado calamitoso, con una cantidad enorme de sustancias químicas tóxicas en esas aguas, nos encontramos trabajadores expuestos a una serie de sustancias y se están haciendo una serie de esfuerzos desde una serie de entidades, como por ejemplo el caso de Greenpeace con la campaña Detox, para reducir esos tóxicos, se está consiguiendo que algunas empresas asuman compromisos de reducción o eliminación de una serie de sustancias prioritarias que pueden estar en este proceso de la producción textil, pero desde luego queda mucho por avanzar y por eso es muy importante, el sector textil es un sector muy relevante en la lucha contra la contaminación química, por ello todo esfuerzo que se haga en ese ámbito, tanto pensando en la salud personal como pensando en la salud general y en la salud de los ecosistemas, pues es algo especialmente relevante. Soy Antel Piosca y junto con Alicia Carrasco, como os ha comentado Laura, impulsamos el Slow Weal Project, entonces nuestra misión en este webinario será facilitar la información sobre el tema que nos ocupa, tratando de hacerla comprensible a los asistentes, pero sin profundizar demasiado en aspectos puramente técnicos o científicos, que no es el tema que abordamos en nuestra plataforma. Posteriormente podemos comentar, poner a disposición de quienes podáis estar interesados, las fuentes de las que proceden los contenidos de los que hablaremos. En algún caso vamos a volver a revisar, de cierto modo, lo que Carlos ya ha comentado, porque realmente es donde está la clave de estas cuestiones. Empezar diciendo que el uso de químicos tóxicos en la producción de ropa y textiles es una realidad que los consumidores nos parece que deben conocer. Es uno de los retos, además, de los retos más importantes a los que se enfrenta la industria textil. Entonces, bueno, como decimos, vamos a intentar aportar información que pueda resultar práctica, aunque aclaramos que es un tema un poco farragoso y pesado, ¿no? En nuestra intervención vamos a comentar cuáles son esas sustancias químicas, por qué se utilizan, dónde las podemos encontrar, bueno, también algunas consecuencias graves que pueden tener en nuestra salud, como nuevas enfermedades que ya están surgiendo, y posteriormente Alicia va a podernos comentar cómo podemos saber si estas prendas contienen esos tóxicos, si hay certificaciones que informan o lo garantizan y que estén al alcance nuestro como consumidores. También vamos a comentar algunas alternativas que ya existen en cuanto a procesos textiles sostenibles. Luego, si nos da tiempo, pues podemos comentar o más adelante, en el espacio de comentarios de los asistentes, pues algún concepto práctico. También vamos a volver a mencionar, porque es muy importante, las campañas que existen para visibilizar este problema y hacer que la industria haga, lo posible, cambios positivos y muy necesarios. Vamos a hablar de cómo incluye esto en las fibras naturales, como bien decía Carlos, desde ya su cultivo. Las fibras utilizadas en el textil son de varias naturalezas, pueden ser naturales, pueden ser sintéticas, pueden ser artificiales. En todas ellas existen procesos en los que intervienen los químicos, no hay ninguno que se olvide realmente. Y bueno, es curioso que en el mundo, en la producción textil global, han ganado protagonismo las fibras sintéticas frente a las naturales o a las artificiales. Las sintéticas, como digo, suponen que es un 60% frente a las naturales, que son un 35% y las artificiales serían un 6%. Las tres fibras más usadas en textil y que probablemente todos tengamos en nuestros armarios en este momento son el algodón, el poliéster y la viscosa. Así que, bueno, a grandes rasgos lo que hacen los diseñadores es, normalmente suelen dedicar las fibras sintéticas a ropa deportiva, las artificiales suelen estar más a nivel de moda y el algodón se suele encontrar más en ropa de tipo informal o ropa más cómoda. Bueno, en el proceso, como bien decía Carlos, de producción de los textiles es donde se produce gran parte de la huella medioambiental negativa. Es un proceso muy complejo, se compone de muchas etapas, podríamos estar aquí hablando toda la tarde, pero tampoco queremos cansar mucho y, bueno, es un poco pesado el tema. Vamos a abroviar diciendo que, evidentemente, la primera sería el hilado, la tejeduría, el desencolado, el desengrasado, la mercedización, el blanqueado, el pintado, la estampación. También en los acabados encontramos todos estos aditivos químicos que se utilizan para producir las telas. Estos aditivos serían en textil desencludantes, detergentes, dispersantes, desencolantes, enzimáticos, suavizantes, fijadores de color, blanqueadores ópticos y etcétera, etcétera, es muy largo. Evidentemente, como estamos comentando, hay campañas como las de Greenpeace, esta organización internacional, que realiza sistemáticamente informes científicos e investigaciones muy interesantes que evalúan precisamente el uso de estas sustancias peligrosas, desde la contaminación en los ríos hasta el contenido tóxico en las prendas. Sus campañas, como ha dicho Carlos, detox es muy importante y el informe también muy recomendable que se llama puntadas tóxicas. Bueno, pues el propio Greenpeace nos comenta 10 de las sustancias altamente peligrosas, pero que sí que están en el textil, que se utilizan en el textil. Serían los alquífenoles, talatos, ya comentados, retardantes de la llama, bromados y cromados, los colorantes azólicos, los compuestos orgánicos de estaño, los perfluorados, clorobenzenos, disolventes clorados, clorogenoles y parafinas cloradas de cadena corta. Bien, estos nombres son un poco difícil, ¿no?, de pronunciar incluso. Podemos tranquilizarnos un poco, al menos, en lo que respecta a Europa, porque hay directivas que obligan y que en algunos casos es obligatorio realizar pruebas que determinan el riesgo potencial que tenemos sobre nuestra salud, ¿no? Se realizan esfuerzos para evitar las que son más negativas, pero, claro, estamos hablando de Europa, no sabemos, como también recordaba Carlos, que se hace en el sudeste asiático, donde se hace gran parte del textil del mundo, ¿no? Pero esta norma que se llama, esta legislación se llama READ, que corresponde a las siglas registro, evaluación, autorización y restricción, muy interesante y sintetiza cinco leyes que existían anteriormente y regula la producción, la importación y la venta de sustancias químicas o productos que las contienen y su propósito es limitar la exposición humana ambiental a ciertos químicos, especialmente, como repetimos, a los considerados altamente tóxicos. Esto es muy importante. No es lo mismo tener prendas fabricadas en el grupo, que están bajo estos controles, que en otros lugares del mundo, que evidentemente no conocemos si controlan o conocemos que no controlan, lo cual es probable que es. De las fibras que se utilizan en el textil, vamos a hacer un pequeño repaso y, bueno, volver a repetir que en todas ellas se utilizan procesos que utilizan químicos tóxicos, sustancias tóxicas. Evidentemente, los pesticidas son los primeros que se utilizan en el origen, en el campo de cultivo, especialmente del algodón proteccional, no del orgánico, que sería otra cosa. Entonces, bueno, hay una cifra que ya mucha gente puede conocer, pero que es fácil de memorizar. Bueno, yo creo que es interesante la próxima vez que, tal vez, tengamos en nuestras manos una opción de compra de algodón, pues, tener en cuenta esto, por ejemplo, los cultivos de algodón suponen un 3% de la superficie de cultivo del mundo y, en cambio, utilizan el 25% de los pesticidas a nivel mundial. O sea, esta descompensación entre un 3% y un 25%, yo creo que ya puede hacer reflexionar un poco sobre si al planeta y a las personas que trabajan y visten este material nos compensa todo esto. Hay otras fibras, como pueden ser el bambú, que, bueno, son de rápida regeneración, antibacteriana natural, por lo cual, esta planta, pues, no necesita casi pesticidas. Para su procesado químico, para que se convierta en fibra que se pueda hilar, pues, también se emplean una solución, por ejemplo, de disulfuro de carbono, hidróxido de sodio y ácido carbónico. Esto pasa lo mismo con la soja, que es una fibra que, además de una alimentación, también se utiliza como materia prima en moda. El lino, pues, también tiene propiedades similares a las de algodón. Tiene la ventaja de que requiere un uso de pesticidas mucho menor que el de algodón, pero, claro, se arruga mucho, lo queremos ver con otro aspecto, entonces, se somete a procesos para mejorarlo y para facilitar el planchado con lo cual, pues, interviene en esta sustancia también. El cáñigo es una fibra de mucha resistencia, se trata de un cultivo que crece sin plaguicidas y sin productos químicos. Levis, por ejemplo, fue la primera gran marca en moda en utilizarlo, pero, bueno, también tiene un proceso de extracción en el que sí que intervienen con asiduidad químicos, aunque no es un proceso tan nocivo como en el caso del bambú porque es una planta que tarda menos en descomponerse, con lo cual, pues, le cuesta menos. Las fibras sintéticas, aquí está el rey de las fibras de las que hay que huir, que sería el poliéster. El poliéster es un 48% de la producción que sigue en el mundo y, claro, está hecho de productos químicos procedentes del petróleo, nada más y nada menos. Puede ser del crudo, al igual que la gasolina. La producción mundial de poliéster es en su 100%, pues, de un 100%, el 70% se destina al textil y al resto principalmente, por ejemplo, en bases de bebidas. Implica esto procesos muy, muy, muy intensivos en el uso de químicos para crear el famoso polímero PET hasta convertirlo en fibras de poliéster. Y, además, cuando llega al final de su vida, que, tal cual, hacemos las cosas, pues, la verdad es que no apuramos la vida útil de las prendas y si la tiramos a un vertedero, pues, es un grave contaminante que tarda centenares de años en descomponerse. En cuanto a fibras artificiales, la más utilizada es la viscosa o rayón, que también procede de la celulosa y en su proceso intervienen muchísimos químicos tóxicos como la sosa cáustica, el ácido sulfúrico o el sulfato de sodio, así que es mejor desterrarlos de nuestro armario porque son muy pocos sostenibles. En cambio, de las celulósicas, existen otras que son menos nocivas, como pueden ser el modal y el biocel y la más amigable con el medio ambiente sería el tencel. También procede de la pulpa de la madera pero su proceso es mucho más amable con el medio ambiente en las personas, como digo, porque se trata con un disolvente pero que no es tóxico. Bueno, tras este empacho de terminología, yo voy a concluir hablando un poquito por encima de lo que son las consecuencias en nuestra salud. Ya hay estudios en Europa que demuestran que el algodón que llega al mercado, por ejemplo, pues está contaminado con residuos de pesticidas y de químicos. Eso ya es una realidad que se ha detectado y se ha estudiado científicamente. También se detectan cada día más enfermedades que tienen que ver con los elementos químicos a los que estamos expuestos diariamente. ¿Cuáles son los dos problemas principales? Pues la sensibilidad química múltiple que afecta al sistema nervioso, al sistema hormonal, entre otros, y su origen se deriva casi en su totalidad del contacto continuado con estos productos tóxicos que pueden ser perfectamente la ropa que miramos encima. Otro problema de salud y a cabo la dermatitis por contacto. Se relaciona con los colorantes que son una fuente muy importante de metales pesados como puedan ser el cromo, el cobre, el níquel y el cobalto en los textiles. Estudios recientes de la Unión Europea pues indican la necesidad de evaluar estos colorantes pero caso por caso porque estos son cosas muy nuevas que hasta ahora no se han estudiado en profundidad. Están los textiles y los colorantes ácidos que se utilizan en colores brillantes de gran intensidad y bueno en fin que está por todas las preguntas tenemos que vigilar y poner atención en todas estas cosas. Yo ya concluyo para dejar paso a Alicia y bueno pues diría que llegar a conocer los tóxicos y los procesos que intervienen como veis es un asunto de gran complejidad pero que es de gran importancia. Así que la primera herramienta que os podemos recomendar para llegar un poquito a esta información es las etiquetas de las prendas es imprescindible mirarlas y ser exigente con ellas. Podemos conocer su composición qué fibras han intervenido en qué porcentaje y también si tienen certificaciones que garanticen otro tipo de procesos más positivos y muy importante indican también los lugares de fabricación que ya estamos diciendo que también tienen mucho que ver si está fabricado en un país sin legislación pues con una gran probabilidad podremos estar menos tranquilos en el momento de adquirirlos. Así que bueno hasta aquí llega mi intervención y ahora pues doy paso a mi compañera Lili. Bueno, muchas gracias Ángels. Pues bueno, yo tomando un poquito retomando lo que comentaba Ángels al final de su exposición es que frente a este contexto que hemos comentado que parece pues un futuro muy negro y muy incierto y para el consumidor es como que de repente se generan mil dudas de vale ahora tengo que ir a comprar una prenda de ropa y cómo lo hago o qué es lo que puedo mirar para realmente saber si lo que voy a comprar tiene tóxicos o no los tiene. Pues bueno, en este sentido las certificaciones textiles internacionales pues nos pueden ayudar como consumidores a la hora de buscar esa garantía fiable y que podamos saber, conocer un poquito más de esa prenda y saber realmente pues qué hay detrás si hay unos procesos sostenibles o no los hay. Pues bueno, hay una gran variedad de certificaciones pero yo me quería centrar simplemente en varias para no ser demasiado pesado porque el contenido realmente es muy extenso y pues bueno, empezar diciendo que la certificación más importante sería la certificación del sello GOTS que corresponde a las siglas Global Organic Textile Standard. esta certificación se ha convertido en el estándar líder a nivel mundial que garantiza que las prendas hayan sido elaboradas sin pesticidas y utilizando fibras orgánicas, que en el proceso de fabricación de las mismas que no se hayan utilizado ni tintes ni otras sustancias químicas peligrosas y también pues mira las condiciones laborales y sobre todo que no se haya creado tampoco el trabajo infantil a la hora de crear esa prenda. En definitiva esta certificación lo que asegura es que la ropa haya sido producida de la forma más sostenible y mostrando respeto tanto por el medio ambiente como por las personas. Por su parte otro sello sería el sello Blue Sign esta es una norma independiente que es relativamente nueva y garantiza pues una producción textil sostenible eliminando sustancias nocivas desde el inicio del proceso de producción. Otros estándares comunes son los que impulsa la organización suiza Ecotext y entre ellos pues destaca por ejemplo el sello Ecotext estándar 100 que seguramente os sonará de haber visto a lo mejor en algunas etiquetas es un logo de una flor acompañado con el texto que pone Confidence in Textiles. Este sello certifica que los productos no hayan sido realizados con sustancias que están prohibidas legalmente o que están fuera por ejemplo de la norma Reads que comentaba Ángels o con sustancias peligrosas que a lo mejor no están dentro de estas normativas que se sabe que son peligrosas. También está el sello Step by Ecotext que antes era el estándar 1000 ahora se llama Step by Ecotext y este se centra concretamente en que los procesos de producción de esa prenda de ropa hayan sido respetuosos con el medio ambiente y también se tienen en cuenta pues que las condiciones de trabajo de las personas que han producido esas prendas haya sido pues la más correcta. Y dentro de digamos de la organización Ecotext está el sello que sería el que es más completo digamos de entre estos dos pues el Made in Green juntaría digamos tanto el estándar 100 que hemos comentado antes como el Step by Ecotext y este certifica que estos productos hayan estado hechos o sea libres de material libres de sustancias tóxicas y que hayan sido fabricados mediante procesos que sean amigables con el medio ambiente y bajo condiciones de trabajo pues seguras y socialmente responsables. y podéis preguntaros entonces ¿qué diferencia hay entre el de Made in Green y el de Gotts? Pues bueno en el caso de Made in Green pues no tienen en cuenta el origen de las fibras sin embargo el sello Gotts en ese sentido es mucho más completo por eso es el sello líder a nivel mundial porque realmente se fija desde el inicio desde la semilla digamos hasta el final de la producción de esa prenda de ropa. Pues bueno lo dicho antes existen muchas más certificaciones textiles y bueno cada una de ellas como hemos visto se centra en garantizar determinados aspectos para lograr una producción textil que sea más sostenible pero bueno estas serían a lo mejor las más relevantes en cuanto al tema que nos concierne hoy que es el tema de tóxicos y de sustancias nocivas y bueno hasta aquí el tema de certificaciones luego si hay alguna cuestión más relativa a esto pues intentaremos contestar o ampliar en la medida de lo posible y bueno yo para ya para terminar quería pues bueno abrir un poquito o sea terminar de manera positiva en el sentido de si bueno hay tóxicos existen estas consecuencias negativas pues que han comentado tanto Carlos como Ángels pero también es cierto que se está avanzando dentro de la industria textil y cada vez hay más empresas hay más compañías que apuestan por investigación y ver exactamente cómo se puede hacer que esa producción textil sea lo más respetuosa posible con el medio ambiente y con la salud de las personas y bueno pues voy a nombrar cinco procesos sostenibles ¿vale? que os pueden resultar de interés luego si quisierais ampliar más información pues ya os facilitaremos los links para que no tengáis ningún problema si queréis entrar y ampliar más información pues bueno yo quería empezar comentando el proyecto europeo Cotton Bleach que este proyecto ha sido lanzado por la Unión Europea y surgió un poco como una solución para mejorar la calidad del textil en general y al mismo tiempo intentar promover el ahorro de energía y de químicos a la hora del proceso de blanqueamiento ¿no? y básicamente promovía el uso de técnicas a través de ultrasonido para realizar estos blanqueamientos ¿no? evitando pues todos esos detergentes esos tóxicos de los que hablaban antes tanto parlos como antes ¿no? que realmente pues provocan tantísima contaminación y que son tan nocivos para la salud bueno lo dicho si os interesaran más información sobre este proyecto luego os podemos facilitar la URL donde podéis acceder otra tecnología que me gustaría comentar es la tecnología ColorZen que se basa en un pretratamiento al que se someten las fibras de algodón y que hace pues que el proceso de tintado de estas fibras sea más eficiente y que tenga a la vez menor impacto en el medio ambiente concretamente con esta tecnología lo que se permite es tintar el algodón tres veces más rápido con un 75% menos de energía y ahorrando un 90% menos de agua o sea que bueno también en su página web que es www.colorzen.com puedes conocer un poquito más de esta tecnología por ejemplo pues bueno una forma de realizar una compra pues más más consciente sería pues por ejemplo intentar ver pues que si en esa prenda de ropa en la etiqueta estuviera el simbolito de ColorZen pues diríamos bueno pues ya sé que realmente esto se ha realizado de esta manera utilizando esta tecnología y que por lo menos pues bueno se ha utilizado menos agua no se han utilizado tóxicos etcétera etcétera bueno por su parte el tema de los colorantes como también han comentado mis compañeros pues ahí se produce realmente mucha contaminación ¿no? y frente a esto los tintes naturales pues son colorantes que provienen de la naturaleza ¿no? y como tal pues son un recurso renovable y biodegradable estos tintes en realidad son mejores evidentemente porque no tienen componentes químicos que sean perjudiciales para la salud solo por poner algún ejemplo pues se pueden obtener colores pues de la cebolla por ejemplo se pueden obtener tonos brillantes tonos anaranjados amarillos rojos marrones del azafrán o de la granada se pueden extraer naranjas y amarillos del índigo se puede extraer el azul incluso de la planta pues bueno hay una compañía holandesa que se llama Rubia Natural Colors que si queréis entrar a saber un poquito más de ella son www.rubia-nc.com pues ellos ya llevan tiempo intentándolo y básicamente ellos están utilizando sus propias plantas que cultivan bajo licencia y han conseguido convertirse en el líder en el mercado para tinte natural de hilos de tejidos de cuero de papel incluso de cosméticos otra tecnología que bueno ya termino otra tecnología interesante sería la de Daiko Textile Systems esta es otra compañía holandesa que ha inventado esta nueva tecnología que lo que hace es impregnar dióxido de carbono presurizado con propiedades líquidas que permiten pues que el tinte penetre en las fibras textiles de una forma más rápida y lo más importante sin agentes químicos adicionales y luego pues para acabar quería terminar hablando de una tecnología que bueno que es de aquí de España de una empresa valenciana que se llama Ginologia Gin como vaquero en inglés Ginologia ellos lo que han hecho ha sido desarrollar una lavadora industrial que lo que hace es funcionar con oxígeno y permite lavar los pantalones vaqueros y las camisetas sin agua ni productos químicos entonces lo que hace esta máquina es transformar el aire de la atmósfera en gases mediante dos generadores obteniendo un perfecto lavado de las prendas incluso dándoles ese toque así más vintage más envejecido con esta tecnología lo que se evita es la fase más tóxica de la producción de jeans que no sé si a lo mejor ya lo habéis escuchado alguna vez que se llama el sunblasting que básicamente esta técnica consiste en el blanqueado de los vaqueros a través de un chorro de arena que se lanza con unas pistolas a presión que les aporta ese lo que hace es se lanza encima de los vaqueros les aporta ese aspecto desgastado normalmente esto se realiza de forma manual y sin protección y los informes médicos pues han revelado que algunos de los trabajadores del sector que realizan esta técnica han llegado a desarrollar formas agudas de silicosis en algunas instalaciones se utiliza la arena natural que tiene un alto contenido en sílice y esto lo que hace es que los trabajadores sin querer van inhalando partículas cristalinas de polvo de sílice y esto pues provoca grandes daños en las vías respiratorias incluso derivan en casos de cáncer incluso provocando la muerte esta es una técnica que por suerte pues está prohibida en la Unión Europea y en Turquía pero por desgracia aún así en este país sí que se sigue realizando al margen de la legalidad por supuesto pero se sigue realizando y en países pues es lo que comentábamos al principio Carlos lo decía que hay países donde las legislaciones son mucho más laxas como Bangladesh China Pakistán India y ahí pues esas regulaciones no existen o simplemente se pasa por alto y esto se sigue se sigue realizando o sea que bueno esta nueva tecnología de esta empresa de aquí de España esta empresa valenciana pues bueno aporta un poquito más en este cambio hacia una industria textil que sea más sostenible y más justa con los trabajadores que producen las prendas de ropa y bueno yo nada más hasta aquí nuestra intervención en este webinar esperamos que os haya resultado de utilidad toda la información que os hemos hecho llegar nuestra función desde Slowwear Project nosotros queríamos lo que comentaba Ángels facilitaros información general sobre este tema sin entrar en cuestiones más técnicas o científicas que de hecho pues Carlos ya se ha cargado de realmente pues mostrar esa parte más técnica que realmente es bastante compleja pero vamos que si en estos campos tenéis alguna cuestión intentaremos daros respuesta a la medida de lo posible y nada más por nuestra parte deciros que queríamos invitaros también a que os suscribáis a nuestra newsletter si queréis entrando a nuestra página web www.slowwearpegg.com y ahí podréis recibir noticias relacionadas con este tema en cuestión y con otros que tienen que ver con la moda sostenible con una industria textil más respetuosa con el medio ambiente con las personas con los animales y con un consumo en general que sea más responsable y bueno de hecho durante las próximas semanas intentaremos publicar contenidos en el blog que tengan que ver con esta cuestión porque realmente hemos visto que hay mucha gente que está interesada en saber un poquito más sobre el tema tóxico que realmente es un tema muy relevante tanto para el medio ambiente como para nuestra salud así que nada más muchas gracias por estar ahí esperamos que no haya sido demasiado pesado todo este contenido y nada más doy paso a la obra muchas gracias bueno creo que lo hemos comentado ya esta norma se llama en Europa se llama REACH R-E-A-C-H y es una norma que tiene pocos años antiguamente había cinco normativas diferentes pero se ha sintetizado en esta legislación que es muy importante y que ya se está aplicando pero claro estamos en los inicios y bueno poco a poco se están incluyendo más cosas esta RIFE para Europa fuera de Europa la verdad es que yo personalmente desconozco que se hace en otros continentes aunque bueno por lo que por lo que nosotras sabemos como bien comentaba también Carlos en el sudeste asiático hay países que nos consta que no controlan en absoluto esto dependiendo de la zona eso es lo que yo podría comentar yo creo que Estralgia esto toca a ti también porque lo has comentado de hecho sí, sí bueno porque de hecho nos hemos puesto en contacto con Elizabeth Silvestre que es una bióloga especialista también en tóxicos en el hogar y también sobre el tema de los textiles bueno y evidentemente pues el guía de la cuestión en estos temas es también qué responsabilidad tenemos los consumidores una vez esa prenda ya está en nuestras manos cómo la mantenemos cómo la limpiamos con qué tipo de detergentes para no contribuir digamos o para eliminar los que ya lleva evidentemente es complicado pero por otra parte ella siempre dice que tenemos los detergentes en la cocina que evidentemente nos podemos saltar por ejemplo el tema del jabón no es por suciedad muchas veces lavamos por otro tipo de cosas por el sudor del uso por un montón de cosas pero no porque las prendas lleguen a estar sucias y necesiten ser lavadas tanto como lo hacemos y bueno pues recomendable intentar buscar jabones vivo que también bueno podemos hacer referencia porque lo tenemos a mano Jabones Beltrán es una empresa de Castellón que tiene jabones bio hay muchas más marcas esta es porque la tenemos cerca y la conocemos y luego el suavizante pues el suavizante abrir intentar saltárselo porque es uno de los digamos tratamientos que vienen de nuestra parte con el lavado y que realmente contiene muchas sustancias que no son recomendables y en cambio podríamos simplemente utilizar vinagre el vinagre lo tenemos todos en la cocina si no nos gusta no sale con olor la ropa pero bueno podríamos darle unas gotitas de alguna esencia de lavanda o de algún aroma que nos guste más y luego el blanqueado se puede hacer perfectamente con agua oxígena fáciles y que son baratas y las tenemos muy llamadas así que bueno es probarlo yo tengo entendido que sí que el calor acelera pero vamos en nuestros cuerpos en las prendas y evidentemente en el plástico por ejemplo o sea el plástico hay que calentarlo lo mínimo posible porque ya contiene muchísimas sustancias nocivas así que el calor no volviendo al lavado por ejemplo siempre 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 a no ser que sea algo que contiene mucha suciedad agua fría la temperatura la más reducida posible el frío lo mejor temperatura cero aparte con perdón simplemente aclarar que con el agua caliente también se pues lo que hablaba antes Ángels que comentaba que hay que intentar ese ciclo de vida de la prenda de ropa que sea lo más larga posible también para evitar de tener que consumir más realmente intentar agotar esa prenda de ropa pues los lavados si se realizan con agua fría pues es mejor porque con agua caliente también se desgastan mucho más incluso después también con el tema del planchado es mejor pues intentar extenderlo de forma que no haya que plancharlo con el calor porque todo eso ya lo sabemos que realmente cada vez que planchas una prenda de ropa el color pues se va yendo eso simplemente son técnicas que a veces son muy sencillas y son decisiones en el momento de agua caliente o agua fría y con eso a lo mejor puede marcar realmente la diferencia pues mira tenemos la suerte de poderos decir que sí y además es una de las marcas que tenemos en nuestra guía tenemos una guía de marcas en nuestra página web de Slow Web Project y hay una empresa que no solo tiene prendas acabadas de algodón orgánico sino que además es un proyecto precioso que va desde el origen tiene las plantaciones en Brasil es algodón orgánico de primerísima calidad y además es un algodón que es natural con los colores de la tierra no hace falta aplicarle tintes porque bueno sale en color crudo en color marrón y en color verde esto es algo muy desconocido pero en la época de Colón cuando llegaron pues los europeos había algodón de todos los colores había flores de algodón de todos los colores al final ahora la que más se cultiva es un encaje entre el crudo pero por ejemplo esta marca Organic Cotton Color se llama podéis encontrarla en nuestra guía tiene tanto prendas acabadas como interior pero también se las puede comprar el tejido por metros si son disfunadores y tienen hilados es decir que es incompleta y precisamente esta marca empezó en el mercado para dar ese servicio a la gente con problemas de salud entonces ellos han desarrollado saludos y llevan ya casi 25 años en el yo y si es orgánico con color bueno yo diría que menos menos se va eliminando digamos pero por pura lógica muchas prendas nuevas están repletas de infinidad de sustancias de hecho algunas huelen y las tiendas de ropa de hecho muchas veces generan un olor muy caracelístico hace poco además estuve viendo un documental no recuerdo su nombre de una persona que tuvo una grave intoxicación por abrir un camión que venía cargado de ropa por las muchas sustancias que se fueron acumulando en el interior no sé si con el calor o como sea es decir que evidentemente al principio una serie de sustancias tienen un nivel de presencia mayor y luego a medida que se va limpiando esa prenda aunque le puedas añadir otras sustancias según que detergentes utilices suavizantes etcétera pero en general una serie de sustancias van bajando el nivel de presencia evidentemente es muy importante también pensar que la calidad es también una garantía ¿por qué? porque la calidad de la fibra si es mayor las fibras son más largas entonces van a resistir más y van a en caso de ser sintéticas digamos van a desprender menos microfibras sintéticas las microfibras sintéticas se desprenden de los tejidos y son muy peligrosas y por ejemplo salió el día 20 de junio o sea la semana pasada un artículo muy interesante en The Guardian que hablaba de esto ¿no? llegan a envenenar la cadena alimentaria porque llegan al mar son investigaciones que son muy recientes y bueno también si queréis encontrar el artículo para leerlo es muy interesante cómo nuestra ropa está envenenando nuestros océanos y puede llegar y está llegando de hecho a la cadena alimentaria y cuanto más más vieja sea esa fibra peor y cuanto de peor calidad peor también o sea es importante por ejemplo sustancias como los compuestos perflorados son hidrófobos ¿no? antimanchas etcétera bueno entre estos compuestos perflorados hay sustancias que luego aparecen presentes por ejemplo dentro de las anguilas en ríos de España y en otras muchas zonas son contaminantes del medio ambiente que se van desprendiendo retardantes de llama también que se van desprendiendo y se integran no solamente en los ecosistemas sino por ejemplo en el polvo doméstico puede ser una fuente más y es un aspecto además que yo como responsable de la campaña hogar sin tóxicos quiero destacar ¿no? que no hay que pensar solo en una fuente de contaminación es decir aquí estamos hablando específicamente de el textil pero algo que nos tiene que hacer precisamente intensificar nuestra acción en el sentido de reducir los tóxicos también en el textil es que no es la única fuente es decir que un hogar a través de productos de limpieza ambientadores pesticidas domésticos los pesticidas que podemos ingerir a través de la alimentación infinidad de sustancias que puede haber presentes en el hogar o en el entorno en el que nos desenvolvemos a ese conjunto de sustancias se unen también las que pueden proceder de las prendas o de las ropas de los tejidos y que se van desprendiendo se integran en el polvo doméstico las podemos inhalar a través de la respiración respiramos entre 15 y 20 mil litros de aire todos los días y todo eso que puede haber en una ropa un compuesto perforado un retardante de llama un alquidifenol detoxilado de estos figuros nombrecitos etcétera todo eso se puede enterar en el polvo doméstico y al final acaba lo que está en la ropa puede acabar también integrando parte de nuestro propio organismo y además mezclándose con otras sustancias contaminantes que tenemos a través de otras fuentes de exposición y hay una cosa que los científicos están llamando mucho la atención sobre ello que es el famoso efecto cocktail hay una cosa además que es muy importante la gente piensa que las normas por ejemplo lo de REACH nos protege pero hay un dato por ejemplo muy significativo el nivel seguro de exposición a una sustancia según la toxicología oficial se establece analizando la exposición a una sustancia aislada es decir si exponiéndonos solo a esa sustancia se produce o se puede producir un efecto lo que pasa es que nunca nos exponemos solo a una sustancia nos exponemos a un cóctel de cientos de sustancias a la vez los estudios que se han realizado muestran que sustancias que aisladamente parecen no producir un efecto cuando están juntas y en nuestro organismo están juntas decenas y decenas de ellas el efecto puede ser dramático es decir que no hay que subestimar la importancia de reducir en cualquier ámbito que sea como puede ser el textil la exposición a tóxicos o sea cualquier ámbito en el que se actúen puede ser muy importante porque no es el único y se van sumando distintas fuentes de exposición Sí, todo esto ocurre también es a largo plazo incluso no se sabe a veces ese efecto cóctel del que hablaba Carlos realmente no se sabe ese efecto que tiene a lo mejor un químico con otro químico juntado con otro más porque el efecto es tan a largo plazo que incluso a veces esto se manifiesta las enfermedades se llaman a manifestar en la siguiente generación esto hace bastante complejo el saber exactamente de dónde viene esa enfermedad o realmente qué tóxicos lo han provocado por tanto pues bueno sí que es importante todas las recomendaciones de las que hablaba Carlos A ver, es lo que acabamos de comentar prendas de estas que son hidrófobas hidrófobas y prendas también antimanchas por ejemplo pues es que tienen compuestos compuestos perflorados que confieren esas propiedades a esas prendas que pueden ser muy buenas por ejemplo para la ropa deportiva o para otro tipo de prendas porque son interminables etcétera pero son sustancias algunas de las cuales han sido además muy estudiadas y asociadas a problemas de salud importantes y además son algunas de estas sustancias compuestos muy persistentes es decir que se integran en las cadenas alimentarias y que luego los puedes encontrar pues eso en criaturas silvestres en los ríos en los bosques y tal presentes como puede ser el BBT o que pueden ser otros contaminantes ambientales entonces ese es un problema desde luego y se pueden desprender estas sustancias y se van desprendiendo con el tiempo y se van integrando en el entorno circundante ojalá fuera así pero la realidad es que no a veces o sea lo que hay que fijarse no es tanto en a ver la lógica dices evidentemente si te vas a comprar una camiseta que vale 5 euros pues no esperes que detrás haya una serie de regulaciones se han tenido en cuenta determinados aspectos pero el problema viene en que si te compras una camiseta que vale 200 euros por ejemplo una marca bueno no vamos a decir marcas pero una marca pues que sea de estas de lujo una marca cara pero supones dices bueno aquí se supone que tiene que haber más calidad se supone que las condiciones laborales de las personas que han hecho esta prenda de ropa han tenido que estar realmente pues más cuidadas realmente los tejidos tienen que ser de más calidad los tintes tienen que ser mejores etcétera etcétera pero lo que ocurre es que realmente eso en general pues hay muchísimas marcas que son muy conocidas y son realmente muy grandes y que tienen grandísimos beneficios o sea que podrían realmente dedicar pues parte de esos beneficios a mejorar esa cadena de producción desde el inicio desde el proceso de donde vienen esas fibras hasta el final pero la realidad es que no porque sea una prenda más cara en ese sentido estará más libre de tóxicos o será de más calidad entonces lo que habría que mirar sería pues como comentábamos antes que esa prenda si vale ese dinero pues saber qué es lo que hay detrás de esa prenda si realmente se ha hecho siguiendo X certificaciones si realmente sabemos que sería analizar investigar un poquito como consumidores antes de decir vale me voy a comprar esta camiseta de 200 euros pues preguntarnos investigar un poquito qué es lo que hay detrás de esa marca conocer qué hay detrás el problema viene que a veces pues es un mundo muy opaco o sea es complicado el saber esa transparencia esa trazabilidad de la prenda de ropa de dónde viene realmente desde el inicio desde esa simplicidad de algodón dónde se ha cultivado quién la ha recogido hasta el final quién lo ha tintado cómo se ha cosido etcétera etcétera es una cadena tan larga que eso es complicado yo creo bueno desde Slowwear Project intentamos que por ejemplo los proyectos que hay dentro de la guía Slowwear pues intentamos conocer esos proyectos desde el principio es decir de dónde viene esa semilla por ejemplo que va a hacer es aprender hasta el final toda la cadena de producción la clave en realidad está ahí en como consumidores exigir a esas marcas a las que vamos a depositar nuestra confianza y nuestra salud incluso y la del medio ambiente y la de las personas que están en esa cadena de producción exigirles esa responsabilidad y preguntarles incluso seguro que muchos de nuestros oyentes pues conocerán el proyecto Fashion Revolution que es un proyecto que nació por temas sociales temas laborales que ocurrió esa desgracia en Bangladesh en 2013 pero realmente la pregunta de la campaña es who made my clothes quién hizo mi ropa y va más allá de simplemente lo laboral sino a analizar desde el inicio de todo quién ha hecho mi ropa y hacer conscientes a los consumidores que estamos al final de la cadena de producción y muchas veces estamos cegados por esos escaparates tan bonitos que vemos pero realmente no te preguntas muchas veces vas a comprar y dices ¿qué hay detrás? pues no lo sé incluso a lo mejor no me interesa la realidad es que cuando empiezas a conocer lo que hay detrás esa realidad que hay detrás pues es la forma de hacernos consumidores mucho más responsables mucho más conscientes de hacia dónde estamos dirigiendo nuestro consumo y a la vez pues que con ese consumo que estamos haciendo depositando nuestra confianza en una marca o en otra estamos decidiendo el mundo que queremos para el día de mañana ya no solo en el sector textil sino en general en el mundo que queremos ¿no? Bueno pues la verdad es que cada día hay más bueno más formas y desde luego con internet podemos llegar a conocer un montón de ofertas de talleres que te enseñan cómo hacerlo hay tutoriales la verdad es que es muy divertido y muy fácil lo mejor es ir directamente a los que más saben si tú quieres adquirir cintes pues Rubián esta empresa que ha comentado Alicia son un poco el referente pero aquí en España por ejemplo existe Mundo Lanar que tienen en Cantabria una casa que es maravillosa es una casa rural dedicada a esto tienen su huerto con las flores para hacer sus tintes te enseñan cómo hacerlo ellos mismos tienen una línea de textil hogar hecho de esta manera y la verdad es que es un mundo apasionante y precioso al que os recomiendo pues meteros investigar y divertiros con ella porque la verdad es que no es tan complicado yo sin saber nada de ese asunto porque no sé nada del tema este pero es evidente que todas las sociedades tradicionales si uno se va a ver los mayas en México cualquiera en su ropa y toda la vida la gente se ha hecho su ropa la ha tenido los escoteses ahí en el siglo XIV en Londres en la edad media o sea todo el mundo las telas maravillosas y se hacían sus prendas y tintes naturales o sea parece que somos ahora super dependientes de sustancias sintéticas super tóxicas y que parece que no se puede hacer nada sin envenenar no podemos producir alimentos por ejemplo sin envenenar la tierra con pesticidas parece que no se puede producir ropa sin envenenar también bueno pues yo creo que simplemente por sentido común y por ver lo que se ha estado haciendo a lo largo de siglos o milenios pues no debe ser difícil yo no sé nada de eso pero simplemente viendo lo que ha sido hasta hace poco que no era como ahora pues se ve que evidentemente que tiene que ser sencillo el hacerlo o relativamente para el que tenga tiempo claro si la gente nos escribe les podemos dar alguna referencia aquí bueno en nuestro caso españolas es lo que más conocemos pero vaya hay empresas en todo el mundo y se puede encontrar incluso se puede encontrar hilados para tejer sus propias prendas tricotarlas ya directamente con hilados que están teñidos de manera natural o sea que eso ya no es tan difícil a lo mejor hace 5 años costaba pero hoy en día ya va siendo no voy a decir fácil porque fácil tampoco sería exagerar pero sí que va habiendo empresas que están al alcance no es complicado con eso bueno bueno Ángel tú si quieres que justo venía un poquito al hilo de lo que yo he comentado antes que el Fashion Revolution esta campaña a nivel global pues intenta luchar por eso porque realmente lo que ha ocurrido es que estas grandes empresas las que más conocemos a nivel mundial textiles pues lo que hacen es que han realizado esta deslocalización han empezado a contratar a talleres en estos países en días de desarrollo o países pobres y sobre todo en el sureste asiático y claro ¿qué ocurre? pues que ahí han subcontratado la mano de obra y las exigencias de producción son tan altas que muchas veces esos talleres tienen que subcontratar a su vez a otros talleres que a su vez acaban subcontratando a otros para al final poder dar poder producir lo que les exige la marca en cuestión ¿no? ¿y qué es lo que ocurre? pues que ahí se va creando una red de talleres y la mayoría de ellos en su gran mayoría pues talleres que no siguen ningún tipo de normativa ni regulaciones donde la gente trabaja 14 horas al día horas extra que no se les pagan bajo condiciones laborales pues que no tienen ningún tipo de seguridad incluso pues lo que ocurrió en Bangladesh en 2013 viene un poquito por eso ¿no? por esas el edificio que se derrumbó allí en ese edificio habían talleres de marcas de grandes marcas internacionales no voy a poner ahora a nombrarlas pero si buscáis información pues podéis verlo ¿no? ¿qué ocurre? pues que es muy complicado ¿no? y las grandes marcas también se saben las triquiñuelas ¿no? para evitar pues para decir mi responsabilidad llega hasta aquí yo no sé lo que hace la persona que yo subcontrato ¿no? si esa subcontrata a otro y esa sube a otro yo ahí no llego no es mi responsabilidad ¿no? entonces pues un poquito retomando lo que yo comentaba antes realmente la responsabilidad recae ya al final en nosotros como consumidores que es que a qué prenda decidimos perdón a qué marca decidimos comprar realmente ¿no? y sí es una triste realidad que ocurre así son grandes empresas que tienen grandes beneficios y que realmente pues deberían apostar por esa seguridad laboral en esas personas que están desde el inicio en los campos de algodón hasta los que las costureras que hacen las prendas de ropa hasta hasta el final ¿no? entonces pues bueno sí eso ocurre así y la gran mayoría de empresas europeas pues tienen sus centros de producción en estos países donde las legislaciones pues permiten hacer estas cosas hay algunas empresas ahora con el tema este de la campaña de Greenpeace ¿no? sí exactamente el compromiso que veremos a ver de qué manera se materializa de no utilizar una serie de sustancias prioritarias ¿no? muy tóxicas y tal y vamos a ver ¿no? a veces es la sociedad civil la que ha de forzar de una manera o de otra según el por ejemplo con los hábitos de consumo o con campañas como esta de Greenpeace o otras que se hagan o lo que estéis haciendo vosotras ¿no? que haya una sociedad civil consciente y que tanto en los hábitos de consumo como en la presión sobre las empresas porque muchas empresas no van a cambiar hasta que no se vean presionadas mientras a la gente no le importe punto opino pues que estén siendo explotadas las personas y a veces envenenadas en determinados talleres en Sudeste Asiático eso queda muy lejos por un lado la concienciación también para hacer crecer esa presión y esa conciencia de la población pero desde luego queda muchísimo por avanzar ¿no? porque quién está controlando lo que sucede en todas estas zonas más allá de estas campañas concretas puntuales que hace Greenpeace que va consiguiendo que algunas empresas se sumen pero vamos a ver si se cumple los compromisos que asumen ¿no? de reducir de reducir esas sustancias etcétera efectivamente yo voy a comentar lo mismo os recomiendo entrar a la web de Greenpeace en concreto hay un apartado que se llama pasarela detox que es ya el resumen de qué empresas han firmado finalmente el compromiso de disminuir o hasta cero digamos eliminar los tóxicos en la producción de sus prendas antes del 2020 pues se quiere conseguir las más importantes y las que más facturan digamos pues firmen esos compromisos y tenéis ahí el listado de todas las empresas que ya lo han hecho hay que presionar hay que firmar esas campañas Greenpeace desde luego cumple un papel muy importante pero es lo que decimos estamos hablando de la ciudadanía ¿no? de la sociedad civil que es la que presiona otra cosa es a nivel institucional que es lo que ocurre Europa pues es un territorio más o menos pero bueno pues el sudeste asiático es muy complejo todo esto de verdad que es muy complejo pues creo que no estar un poco también a la expectativa de los avances tecnológicos tanto en los tratamientos como por ejemplo en el tema de las lavadoras las lavadoras van a tener sí o sí que cambiar esa tecnología se está investigando mucho en Estados Unidos pues también el tema de las lavadoras de oxígeno que no necesitan agua no ha llegado digamos a nivel comercial de que ya se puedan tener en las casas un tipo de lavadoras pero eso va a ser el futuro entonces bueno es una parte que llega al consumidor que sí que bueno igual nosotros no lo sé nuestros hijos nuestros nietos verán otras tecnologías en la ropa y verán otra tecnología para el lavado el tema de las lavadoras que mucha gente no reparará la cantidad de luces que hay en la televisión de todo lo que están animando a echar al agua de los ríos que son las depuradoras una parte importante de ellos no lo van a depurar y a lo mejor un detergente que se etiqueta como ecológico porque no tiene fosfatos no tiene fosfatos pero tiene saber lo que puede tener ¿no? y sus cargos que se arriben que se su alcance el efecto que eso tiene sobre el medio ambiente tiene que hacer también reflexionar sobre que no solamente que nos estemos exponiendo a unos contaminantes que pueden proceder de esas ropas en casa sino el efecto ambiental que tiene todo el tema por ejemplo del lavado de la ropa aparte ya de cosas como las que hemos comentado de los compuestos perflorados algunos de los cuales por ejemplo podemos simular en el hogar o alquilfenoles que pueda haber o talatos que pueda haber en las prendas ¿no? es un tema importante y yo invito a las personas a investigar porque mucha gente tiene la idea de que papá Estado nos protege que venga por nosotros las autoridades tienen todo controlado ¿no? y no es así realmente a poco que uno indaga y profundiza en los temas descubre con horror y con el cabello erizado lo mal controlado que está todo ¿no? entonces es apasionante yo animo a la gente a que indague un poco que lea un poco que investigue son temas de gran interés y que pueden tener una repercusión positiva si uno tiene unos mínimos conocimientos en el medio ambiente en el mundo en el que vivimos en el que vivirán nuestros hijos y en el que vivirán nuestros nietos y en el que vivirán en el que vivirán Gracias.